Sin acceso a sus viviendas se encuentran los vecinos de la cuadra 8 de la avenida El Triunfo en el UPIS Nueva Esperanza, debido a la inundación de agua en la calle por la ruptura de una red principal originado por los trabajos de instalación de conexiones de gas en este sector. Ahorita estoy con el problema de que no puedo ingresar a mi casa ni tengo que estar en la casa de la vecina porque no hay exceso. Me he acercado a los señores para hablarles, decirles que por favor solucionen, nos traigan al menos tierra para poder ingresar y solamente nos han escuchado, han traído poquita tierra como ustedes observan y no puedo ingresar a la casa. La irresponsabilidad de la empresa que realiza estas labores viene generando el malestar e incomodidad de los vecinos que vienen sufriendo ese problema desde el día a sábado. Son responsables de la empresa de la que están poniendo el gas, están haciendo un montón de perjuicios. La semana pasada a la vuelta también han roto agua, que sea, toitita el agua se ha venido para acá. Como nosotros estamos en Honduras, toitita el agua se nos viene. Y ahora nosotros hemos estado llamando, llamando, llamando y por fin que hoy día alumnos ya vinieron a trabajar y hemos exigido que acá a la vuelta se le han montado dos casas, se le han metido el agua a la señora y hay un señor que está delicado y hay niños. Y esto nos afecta a nosotros porque hay ahorita el zancudo, todo eso, y hay unas enfermedades y esto hay que ver pues porque hay que responsabilizar a los del gas porque están haciendo mucho perjuicio por acá. No obstante, el problema más grave es que se han quedado sin servicio de agua por esta avería en una de las redes matrices. Ellos piden que las autoridades verifiquen los trabajos que viene realizando esta empresa a vista de paciencia de todos y sin ningún tipo de control y fiscalización. Hemos estado sin agua y hay, desde el sábado, sábado, domingo, ayer todo el día, hemos estado así, hay niños, esta agua a veces se emposa, llegan enfermedades, ya hay señores pues que son indultadas sus casas, hay afectados, ¿no? Pero no, pues... ¿Cómo sería el llamado a las autoridades? Que por favor un poquito más de responsabilidad, ¿no? O sea, si van a hacer un trabajo, que lo hagan bien. A pesar que el problema lo origina la empresa a cargo de la instalación de gas, los trabajadores de Epcel tienen que acudir a reparar las averías.